Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringwall Continuamos con nuestro huerto de drojas, nuestra colonia del cártel de drojas, por ejemplo, por llamarlo así Y se me olvidó en el anterior capítulo, a Jumper, por ejemplo, me pidió Gonzalo que si pudiese ponerle el nombre de su madre Y se podía llamarle Sofía, y Sofía Constructora va a ser un nuevo miembro aquí de nuestra colonia Constructora, vale, perfecto, pues tenemos ya una constructora aquí entre nosotros Sofía, que se una aquí a nosotros Vale, por aquí una cosilla Como os dije en el anterior vídeo, por supuesto, estoy grabando este de seguido Hoy tengo opción de poder grabar dos, hoy tengo tiempo para poder grabar dos vídeos Y ya os lo dije, teníamos aquí la, 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 en el mundo, a ver La, la, esta, los diálogos de paz con The Gris Oasis Confederation, no pinta nada bien Sé que voy a enviar a los mejores tiradores porque va a haber bronca, no sé por qué me da esa sensación Y tenemos veintipico días para, en este caso, ir para allá e intentar llevar esos diálogos de paz Ya en el anterior vídeo dije, pues eso, que me dejéiséis en los comentarios ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de viaje para allá? ¿No nos vamos de viaje para allá? Que sigan siendo nuestros enemigos Eso lo vamos viendo Bueno, por otro lado, me decía Estratega que ya estaba actualizado para la Beta 19 el, 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 el medieval La cuestión es que el juego está grabado en una Beta 18, no sé si luego me lo dejaría recuperar o no Y como dije en el anterior vídeo, que lo, lo meté así un poco por encima Pero ya está anunciada la 1.0 para el 17 de octubre Supuestamente no va a haber problema para continuar con nuestra partida Que simplemente los mods, los modos de una carpeta a otra carpeta de Steam Y seguiría funcionando la Beta 19 perfectamente Poniendo el juego en Beta 19, en 1.0 Pero me gustaría darle un poquito más de brío Y a ver si antes del 17 de octubre Que nos quedan ahora mismo que estamos ahí hoy a día 8, día 9, más o menos 9 creo que es de octubre hoy Bueno, pues eso, 8, ya no sé ni en qué día vivo Bueno, pues que nos quedan 10 días para darle un poquito de finiquito a esta historia Vamos a ver si en 10 capítulos, lo dudo mucho Vamos por el capítulo 20 y pico y tenemos todavía las murallas sin terminar Pero a ver si en 10 capítulos le damos un poquito de brío a esto Voy a intentar pergrabar diariamente dos para que dure por lo menos para 20 días Y empezar una versión 1.0 Y empezar a subir dos vídeos diarios de Ringworld en este caso Por un lado terminando con el huerto de drogas De drojas, vamos a decirlo así por si acaso No vaya a tirarnos para atrás el vídeo, la gentuza de YouTube Bueno, pues eso, vamos a continuar con el huerto Y a lo mejor empezamos una versión 1.0 Pero la continuamos como... O sea, la continuamos, la empezamos Pero en vanilla totalmente En vanilla pero total, total, totalmente Una colonia, por ejemplo, de montaña Con todo en vanilla Sin ningún tipo de mod Pero mod 0, lo propio que nos venga con el juego Y a lo mejor en vez de empezar en un bioma así Fresco, en un bioma verde como el que estamos ahora Podemos empezar, que tenía yo ya ganas de intentarlo Una versión bajo 0 Una versión en hielo extremo Hielo extremo, ¿cómo se llama el...? Vamos aquí al mundo Claro, no me sale Turutututu, vamos aquí al norte Eso es Pues hacerlo o en el casquete glaciar O hacerlo en la banquisa Esto de banquisa no lo había visto yo Que es la banquisa Porque claro, antes era glaciares Y luego esto es la tundra No, aquí en glaciares creo que hay sitios Eso es, que tenemos un poquito de piedra Para poder más o menos subsistir en los interiores Pero esto va a ser un bioma frío O sea, de menos 47 a 5 grados de máxima Vamos a tener que cultivar en interiores e intentar no morirnos de frío Va a ser un bioma para eso, para no morirnos de frío Otra opción sería este tipo de bioma Ya he visto a otros jugadores Por ejemplo Torito Torito que ha dejado ahora de subir vídeos de Ringworld Hizo una movida que me gustó un montón Que es que construyó la colonia aquí en el borde Y fue farmeando las piedras que tenía en estas zonas de los casquetes glaciares Para intentar subsistir y salir adelante La verdad que me moló mucho lo que hizo Lo único que me dio fue el mod del Hospitality que tenemos nosotros Y un mod de armas muy chetas, la verdad Pero también iba con un solo jugador Enfrentándose en extremo a todo el hielo Así que ya veré a ver qué hago Si empezamos una vanilla de frío O no O a ver cómo lo hacemos De momento continuamos con nuestro huerto de drojas Tenemos pendiente... Ey, tenemos aquí esta gente Bueno, son dos invitados que han decidido pegarse entre ellos Como si se matan, oye Tonalo ha caído Pues muy bien por Tonalo Ahí te puedes quedar, ¿cómo estás? Golpo humano, debilitado Bueno, no tenemos tampoco por qué salvarle Lo que sí que vamos a hacer Uga, que está a los pailejos Comercia con Rarra Vamos a ver qué traen esta gentita Y veo por aquí a Sofía Que está construyendo ya nuestra zona VIP Vamos a ver Comerciamos, ¿qué tenemos? Pitillos de ojos de fumar Ellos tienen 141 No van a poder pagarlos Bueno, sí que pueden Y cerveza, tenemos una poquita también Que se la lleven la cerveza Igual de acero 182 ¿Qué hacemos? Vamos a quitarle cerveza para que sea el dinero justo 130, venga va O 139 Aceptamos Yuga, no te vayas Que vamos a comerciar otra vez con esta gente Pero vamos a regalarles Vamos a darles el poquito de cerveza de más que teníamos Y les vamos a regalar unas poquitas de armas de estas cutres Que no quiero yo para nada Que no valen ni dinero Ofrecer regalos Cero, cero, todavía cero Ni más uno Más uno Regalándole todo esto Que barbaridad El cuchillo este de plastiacero Me lo voy a quedar Arco, 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 arco Y... Arco y arco Un regalito Vamos a ver si consigo llegar al más dos A ver qué tenemos por aquí El revólver bueno Normal Buena, 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 bueno Por ejemplo, 44% 11%, 22%, 38%, 26% Y sigue sin llegar al más dos La túnica esa también Pantalones Vamos a ver por aquí Normal, bueno, mediocre Creo que tenemos por aquí uno mediocre Pues para afuera Por mediocre ¿Qué más hay por aquí? Más dos Eh, más dos Perfecto Ofrecemos regalos Quedamos un poquito mejor con esta gente Y arreando Y a este, no sé si salvarlo o no ¿Qué hacemos más? ¿Le salvamos? Rescátalo, venga va Rescátalo Que luego a lo mejor nos lo agradecen y todo Y por cierto Estaba viendo aquí en suelos Que queda poner un poquito de suelo de madera En este rinconcito de aquí Y tendríamos esto terminado Y además Los suelos de puente Sí que son como los suelos de madera Y queda exactamente igual Entonces no se nota Queda muy bien Queda muy estético terminado esto ¿Quién ha ido al tratamiento? Kakashi ¿Qué te ha pasado Kakashi? ¿Te has zumbado con alguien? ¿Salud? Registro Kakashi fracasó Kakashi perdió Musaraña golpeó a Kakashi Kakashi usó Geath Para atacar a Musaraña ¿Y todo esto por qué? Kakashi ha llamado Musaraña Padre de un chinche Bueno, te pinta Kakashi Pues otra vez te metes con Musaraña Mira, Musaraña ya está aquí en cama También ha salido bastante tocada Pero te pinta Insultas a Musaraña porque sí Pues Musaraña te dice que tururu Que te voy a dar a ti detrás de las orejas también Hombre ya Pues nada, tenemos para aquí a esta gente danzando A ver si nos pone Sofía los suelos que quedan Pero bueno, o sea para echar un billar Me parece bien Que se disfruten un poco Que se diviertan un poquito Que siempre está bien que se divierta la gente aquí en nuestra colonia Oye Ya lo tenemos bastante chungo Tenemos una colonia todavía bastante por terminar Que se diviertan entre ellos no está mal Bueno, pues mira Aquí se vienen a ver la televisión Lo que no sé es por qué esta gente viene aquí arriba Todo puesta esta zona como zona de ocio todavía Zonas, áreas Eliminar zona asignable Diversión visitantes No, esto es la diversión visitantes Y esto es la diversión visitantes Infección de quién De Kakashi Me cago en Kakashi A ver Gonzalo Dale una curita Vamos a ver, salud Ah, ya se la han tratado Infección 3,9 Inmunidad Tiene al 4 Vale No sé quién ha sido Pero ya le tiene tratada la inmunidad Hoy la inmunidad La infección Pues ahí lo dejamos Colasso de de Musareña y Kakashi Que están los dos en cama Es normal Y temperaturas interiores Bastante decentes Por cierto Aquí no tenemos Nada que le meta Aire o le meta Temperatura A esta sala Entonces Todo esto Tendría que estar Comunicado Eso es Para que tenga aquí Una temperatura interiores Veintipico Pero yo creo que es por el calor Que le da esto Pero a lo mejor Tenemos aquí interiores 21 Bueno Ahí se va viendo Lo hemos dejado puesto Que hacía falta ponerlo Ahí se ha guardado automático Qué tironcito le ha dado Qué tironcito más bonito Y un meteorito Pues nada Mientras duerme Vamos a ver qué meteorito Nos ha caído Ha caído aquí justo donde las tumbas Y un montón de granito No lo necesitamos Pero bueno Ahí queda Porque granito Y por todo el mapa Más que nada Por eso no lo necesitamos Y que de poner tumbas Y cosas así Pues van traiendo piedras Y demás Un segundo Que me han salido Dos mensajes Vale Acá casi que se le ha ido Un poco la pinza Ahora le echamos un vistazo Pero quiero ver esto Una caravana De los azul vallepactos Que quedan en la vecindad Vale Entonces no digo nada Una señora caravana Que traen osos Elefantes Pumalups Bueno pues Uga En cuanto te despiertes Vamos a mandar a comerciar Con nuestra gente Que daos cuenta Lo dicho Lo que traen Bueno vamos a ver Uga Ya te has despertado Comercia con León Marino Vaya nombrecitos Que les ponen Termita Visón Cerdo Múfalo Negro Ñomaira Es que no se ni pronunciarlo Sosabrustroso De verdad Hay alguien que ha decidido Que este sea un nombre Lo que hay que leer Vale Uga llega aquí Podemos comerciar Bumalup Que nos vende No queremos Osos también No queremos Medicinas Podemos no Pero los pitillos Si que los vamos a vender La sicita También La soda No Garrote bambú No El cuchillo Este acero He dicho Que me lo quedo Yo Luego Armas Varias Que si que quieren Y ropas Como siempre Que tenemos por aquí Sombrero Bueno Mediocre Uno mediocre Pues para ellos Que vamos a ir por aquí Así mediocre Una gabardina mediocre Para ellos Normal 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 Parcheado Normal Normal Pues poco Vamos a comerciar con ellos Porque no me interesa Venderles Bueno Hembra Hembra Una hembra Jovencito 86 Y la adulta 215 Pues a lo mejor Podemos vender La hembra adulta Bueno no Porque tienen los dos 11 años Estos son la parejita El 1 y el 2 Nada Me quedo los animalillos Vamos a sacarles 100 platillas Para nada Pero bueno Se las sacamos Tenemos un montón de medicinas 215 unidades Pudiésemos venderle Por ejemplo Estas Y que están así Como un poco deterioradas Y llevarnos Y quedarnos las Venga Si Ahora si Aceptamos Es un comercio Churunguelele No hemos sacado Nada de este comercio Pero bueno Se han visto cosas peores A ver Kakashi Tendrías que estar Haciendo limpieza Pero como se te ha ido La pinza No la estás haciendo Estás aquí Metido en tu habitación Castigado tú solo Estaría interesante Porque está empezando A estar todo Fijaros Como está todo Esto lleno de sangre Y de mierda Habría que poner Alguien más En la limpieza Estaba Kakashi ¿Quién más? Por ejemplo Adolfo Adolfo Que está con los cultivos Y con la tala Y nada más Pues Adolfo Menos transporte Más limpieza Ponte a limpiar un poquito La colonia Que lo necesitamos Y ya Tiempo habrá para transportar ¿Dónde vas Adolfo? Por curiosidad Alimentando a musaraña ¿Tiene medicina también Adolfo? Un 2 en medicina Vale No tendría que ser El que esté haciendo medicina Pero bueno Eso es Primero limpias bien La enfermería Y luego te vas por el resto De la colonia Y metiendo una buena limpieza Que falta Hacía Que se ve que estaba ya Ha insultado a alguien Por ahí Por lo que sea Bueno Tú a limpiar Adolfo Ahora te toca dejar La colonia limpita Porque luego esto va a hacer Que mejore para todos Y Caravana solicita 15 chaquetas De calidad normal O mejor A cambio ofrecen Pierna Arcotech Y emanador psíquico ¿Quién me dijo Que quería la pierna Arcotech? ¿Eh Gonzalo? ¿Quién quería una pierna Arcotech? Venga vamos a ver Archotech Arcotech es como se pronuncia Sí o sí Y son estos Si quieren 15 chaquetas Bueno Cacá sí que estabas con la limpieza Vamos a darte de trabajo Vamos a volver aquí a la sastrería En proyecto No tenemos que añadir proyecto Ninguna chaqueta A ver Chaqueta 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 Aquí abajo Y nos pedían 15 chaquetas Así que vamos a hacer 18 por si acaso Y el resto se las vendemos O 20 Y esto va a ser lo primero Que vamos a fabricar Chaqueta 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 Lo primerito Cacá sí como estás Todavía hay dos de hoy Vamos a ver quién más hace sastrería Gonzalo y Tania Pero Tania tiene poco nivel A lo mejor sería bueno Mandarle a Lisa Que deje un poco las piedras Y que me haga ropa rápidamente Para poder comerciar con esta gente Y sacarnos esa pierna arcotech Que Gonzalo Dedo gordo Bueno Pie izquierdo y pie derecho Es que estás mal de los dos pies Por eso tienes el movimiento debilitado Una mordedura y un hematoma ¿Qué es peor? Pues no sé qué es peor Si la La El hematoma La mordedura Porque si no vas a ir con dos piernas A arcotech En plan cibor Pero yo creo que sí Que esta pierna Que tanto me la lleva pidiendo Gonzalo Pues venga va Se la damos Porque por ejemplo Tania que te necesitamos también Que vayas rápido ¿Cómo vas tú de salud? En tu caso son el ojo Necesitaríamos un ojo biónico A ver si encontrásemos un ojo biónico Pero bueno Pues nada Hacer chaquetas Ponte Liz a hacer chaquetas Que nos vamos a ir de viaje Y ya le llevamos un poquito de hierba A esta gente A ver si le sacamos Digo hierba Porque tenemos hierbas varias Le podemos llevar tabaco Hojas de hierba de fumar Podemos llevar un poco de todo Emergencia médica ¿De quién? De Kakashi Bueno Kakashi Te tienen que tratar A ver que estás De salud La infección Claro Pero hasta que no te vayas a la cama Inmunidad al 77 Infección al 83 Kakashi Te vamos ahora mismo A detener Para que te atiendan Vamos a ver a quien te mandamos a por ti Prisi por ejemplo Que es muy rápida O Tania Que está muy cerca A ver Tania ¿Cómo estás? Contenta Pues vente ahora mismo A arrestar a Kakashi Sé que no es lo más óptimo Pero hay que curarle las heridas Kakashi se defiende Kakashi tú eres blandito Eso es que es rápido Vamos a hacer una cosa Tania Rescata a Kakashi Rescata a Kakashi ¿Dónde se lo lleva? Bien Se lo lleva a la enfermería Vamos Date prisita Porque vamos a mandar ya a Gonzalo Ya mismo Le vamos a despertar Para que venga A curar a Kakashi Y va a coger Y va a coger Pero cógete la medicina buena Bueno Pues otra vez Vamos a quitar esto Vale Coge la medicina buena Primero Eso es Atiéndeme la infección De Kakashi Infección al 92 Inmunidad al 80 y pico A ver si con el tratamiento Que le da a Gonzalo Hacemos que esto cambie de dirección 94, 87 Qué malo estoy viendo Kakashi Qué malo estoy viendo Y una nave psíquica Ahora miro Primero me interesa la infección Inmunidad 90, 95 Va a ver este tratamiento de Gonzalo Si hace su efecto 96, 92 Venga Kakashi Que tú puedes 93, 96, 96 94, 96 97, 95 Vamos chicos Cruzad los dedos Que nos sale 96, 97 97, 97 98, 98 Inmunidad al 99 Toma Vamos Salió ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Venga Kakashi Sigues entre nosotros Y vamos a ver La nave está psíquica Donde ha caído Aquí arriba Donde cayeron los otros Pues vamos a hacerlo Nave psíquica Nave psíquica Vamos a por ti Todos vosotros Megumi también Kakashi esta vez No Veníos Estáis todos armados Hablando de todo Vamos a echar un vistazo rápido Armado 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 Sí Kakashi No pero está caído Vale 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 Todos armados Pues a lo que vamos A por la nave psíquica Excepto hemos dicho Que Kakashi Todos vosotros reclutados Me da igual Como estéis Vais a venir aquí arriba Y se la vais a liar A los bichos estos Todos arriba Venga chicos A toda leche Que el incendio me da igual Lo que nos interesa Es la nave Venga Vais llegando Sí El primero ¿Quién es? Gonzalo va a toda leche Es que aún teniendo Heridas en las dos piernas Y el movimiento Supuestamente debilitado Va pero todo lanzado El tío siempre Bueno pues todos Ahí colocados Perfecto Vamos a hacer una cosa Animal Plaga Oh Vamos a ver Uno de tus animales Tiene peste Un dromedario Pues espero que lo puedan tratar Vamos a ver A lo que me interesa ¿Esto de qué es? De acero Bueno Pues mira que bien Vamos a darle A deconstruir Este 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 a la idea Me la dio Jokan Para el otro Para el otro vídeo Y me ha gustado Así que lo vamos a hacer Tania No es verdad Estáis todos reclutados Entonces Tania vente ahí Gonzalo ponte al lado de Tania Surma ponte aquí al lado de Gonzalo Richard te vienes a ese hueco No pues quédate ahí delante Megumi de momento Te dejamos ahí atrás Pris Y te dejamos Ahí ¿Quién queda llegar? Vale Pues lo primero Vamos a desreclutar a Tania Y desarma este muro Gonzalo te desreclutamos Y desarma este muro Surma Te desreclutamos No Vale Pues surma Vas a ponerte con construcción también A ver En trabajos Surma Que te vea Construcción Construcción De esta construcción Que ahora no lo veo Aquí Un 4 de momento Para que lo puedas hacer Más que nada Vale Surma Desarma este muro Prisci No Te desreclutamos Vale Pues a Prisci También hay que hacérselo Trabajo Prisci Prisci Que te vea Aquí arriba Construcción Un 4 Eso es A ver si ahora si lo haces Prisci Vale Perfecto Richard Tú este No Te desreclutamos Eso es Este muro de aquí Eh Chicos Gonzalo Te reclutamos Ahí otra vez Tania Te reclutamos Ahí otra vez Y Richard Que va toda leche También te desreclutamos Y te vienes Aquí arriba Prisci Ya terminado Reclutada Te ponemos ahí arriba Que se me van escapando Surma Te reclutamos Y te ponemos Ahí arriba Lo que voy a hacer Es bajar la velocidad De esto Sofía Si te desreclutamos Tú sí que tienes Construcción Desármame ese trocito De muro Y vuelves a estar Reclutada Y aquí que tienes Que trabajar Con toda esta gente Megumi Ahí estás muy a tiro Te voy a poner ahí Lisa Te vienes a ese Rinconcito De ahí ¿Quién queda de llegar? Lady y Adolfo Vosotros dos Pues a lo mejor Nos traigo Y os dejo para ahí Mientras llegáis Y no Mientras llegáis Y no Es que mientras llegan ellos Ya hemos empezado el ataque Igual que tenemos por aquí A Musaraña Que va para afuera Musaraña Pírate Y Adolfo y Lady También os piráis Vosotros dos Y vamos a hacer esto Con esta gente solamente Vamos a ver Gonzalo Te encargas tú De dar el primer tiro Que salgan los bichos A ver que tenemos ahí metido Uno Tocho Que va con Una ametralladora Bueno Si hay una ametralladora Y este que es cuerpo a cuerpo Este es el que me preocupa Entonces Todos vosotros Atacar rápidamente A este Todos Venga Venga Darle antes de que llegue a vosotros Vale Perfecto Y ahora todos Atacarme al gordote Que ese es el que más vida tiene Vamos a ver que tal lo hace Megumi yo creo que te va a poder Incluso hasta pirar Venga Venga No a tocar los nuestros No Tania Tania ha recibido un tiro Me cago en la leche Pero venga El gordote cae Este por cierto Para recoger Y Megumi No te des recluto Perdón Y trasládame el El este Que el gordote va a caer ya Bueno Está durando Tenía que estar ya caído tres veces Y no ha caído todavía Vale Pues este Se lo va a llevar Tania Que está la pobrecica herida Sin peligro inmediato Bueno Pues Tania Te encargas de Llevarte a este gordico de aquí Y te vas El resto Todos vosotros A ver Que vaya para allá Tania Que lo recoja Y todos vosotros Os vais a encargar ahora mismo Lady ¿Dónde va? Comiendo buena comida Y se viene hasta aquí arriba Por la buena comida Vas a hacer una cosa Lady Como no es tan lista Te vas a llevar este plasticero De aquí arriba Y ya comerás abajo En la colonia Mira Por aquí hay soda Que no sé ni de cuándo Habrá caído esa soda Tania ¿Dónde lo llevas? Vale Por delante Donde quiero disparar Venga Que quiero que me hagáis esto Campeones Venga Pues esto está Todos vosotros Atacarme ahora mismo Aquí Que la nave Se vaya al garete Y todos os vais a llevar Un poquito de lo que tenemos Por aquí Que veo plasticero Y veo incendios Esto es tela Esto es hilo sintético Venga ¿Todos le podéis dar? Si Esto está destruido Pues vamos a hacerlo De siempre Órdenes Vamos a darle A permitir Todo Correctísimo Entonces Gonzalo Te desreclutamos Y vas a recoger Estos componentes Pri Si te desreclutamos Y te llevas el acero Surma Te desreclutamos Y te llevas el plastiacero Sofía Te desreclutamos Te llevas este componente guapo Richard Te desreclutamos Y te vas a llevar No Richard Tú puedes hacer esto Desmontame eso Venga Ya tenéis todo su trabajo Y Lisa Te voy a dejar ahí un segundito Porque va Richard a desmontar eso Y con lo que desmontes Richard Te vas a ir con un viaje de cositas Venga ¿Todos lleváis un poquito de todo? Sí Perfecto Vamos Richard Date un poco de brío Desmontame eso Perfecto No te vayas Richard Tú te llevas los componentes Y Lisa La desreclutamos Y se lleva el acero Oye pues me ha salido bastante bien No me lo esperaba yo Todos para abajo Todos bien Nadie herido Bueno un poquito herida Tania Pero se va a curar echando leche Es que a casi donde andas Descansando Perfecto Musaraña ¿Qué te ha pasado? Estarto de la decidibilización Ella se dio cuenta De que las criaturas salvajes Siempre son libres Así que ella ha decidido Dejar su facción Y vivir con los animales Pues intentar domesticarla Para conseguir que ella regrese El cómulo fue Dolores agudos Venga ya Musaraña Vamos a ver Eh ¿Quién está aquí sin arma? Nadie ¿no? Eh Lisa sí que está armada Vale pues ¿Quién viene por aquí sin hacer nada? Vienen todos cargados Es que tienen todas cosas que hacer Les tengo a todos Por aquí ¿Quién está sin hacer nada? Bueno sin hacer nada Entenderme No hay nadie Que haya dejado ya a alguien No Nada A ver Por ejemplo Tania Antes de irte a curar Vamos a coger este arma Tania Métela para adentro Que está lloviendo Trasladando a KMS Y a Musaraña Vamos a domesticarla A la que divertida Ahora se está desnudando Claro Se va a quitar toda la ropa Se va a quitar todo Vale Los visitantes se marchan Me parece bien Comerciamos con ellos un poquito Se han llevado un poquito De nuestros dineros Y arreando Pudiese ser peor Bueno los huertos a toda leche Las murallas Bueno ahí van avanzando Tenemos algunos constructores Adolfo no me limpies Para arriba amigo Límpiame todo esto de por aquí Que eso me urge más No puedes ¿Cómo que no? Priorizar Limpiando suciedad Eso es Todo eso de por ahí No sé por qué no me dejaban Estas manchas de sangre Que había por aquí Que más que limpie el campo Por mucha zona o bar que sea Prefiero que me limpie ahí Vale Pues Sofía y Tania Aquí ambas dos practicando tiro Me parece genial Marca una intoxicación alimenticia Pero parece que ha sido Un poco de intoxicación Leve Sí Un poquito de lentitud Y demás Pero bien Y Adolfo ¿Dónde estás ahora? Que te busque ¿Dónde vas? Relajándose Vale Si te vas a relajar socialmente No pienso decir de nada Me parece bien Pero a ver si me limpias más Necesitamos que me limpies todo amigo Las chaquetas ¿Cómo van? Lisa Haciendo chaquetas ¿Cuántas tenemos? A ver que las vea yo por aquí ¿Tenemos alguna? Hablando de todo ¿La estarán poniendo la gente? Equipo gabardina No Que ahora la gabardina Que es el La mejor para ahora Va a que a lo mejor Tarda mucho en hacer las chaquetas Puede ser eso A ver que ve Busco por aquí Hay muchos pantalones Que los pantalones Se dan para comerciar también Y al final Y al final no se busca con pantalones De más Vitillos Balas Que no veo las chaquetas Oye Pues oye que a lo mejor Se la estaban poniendo A ver Megumi Vanorak Megumi con un Anorak Anda Déjalo en el suelo Mira que el Anorak Tienen manía Este sí que Flag Jacket 37 grados Venga va Te voy a dejar el Flag Jacket Ese puesto Adolfo Y nuevo recluta Megumi Se ha decidido Otra vez unir a nosotros Me parece bien Megumi Hoy ya te vestirás Hay la leche Megumi Es que se nos va la gente Y se nos salvajan Aquí en el campo Tenemos que empezar A ordenar bien Aquí todos los suelos Por ejemplo Esto era granito Yo creo que todo el suelo De aquí en los alrededores Va a ser también todo granito Mucho trabajo para hacer Sí Pero ahora voy a meter Alguien más en construcción Entonces vamos a ir a suelos Suelos baldosas Estas cuántos Cuánto gastan Estas cuatro Y estas También cuatro Sí Vale Baldosa de metal Acero Todo esto gasta plata La baldosa Dos de acero Y uno de acero Es que no sé Que gastar Si uno de acero O cuatro de bloques Pero bloques Lo tenemos como algo infinito Hay mucho bloque En los alrededores Podemos sacar Todos los que queramos Y el acero Lo necesitaremos Para otras cosas Venga Baldosas de granito Hemos dicho Y ponerme todo esto granito Ir haciéndolo Cuando podáis Trabajo que se os va a acumular Una vez más Pero todo esto Suelo ponerme los de granito Sí o sí Granito Granito Por aquí Por aquí Todo granito Hasta donde podáis Eso es Más granito Marchando granito Y más granito Ole ole Trabajo para los constructores Sí Siempre es mucho trabajo Para los constructores Pero es lo que tenemos Más que nada Esto hay que hacerlo Para evitar luego incendios Para que puedan ahí Meterse los nuestros Ah vale Que no puedo subir Tanto para arriba Toque hacerlo en tandas Esto por aquí Más granito Claro Hay sitios que no vamos A poner granito Porque hay suelo De tipo fango De este Y si pongo puente No puedo poner suelo El puente es de madera Nos arriesgamos a un incendio Y no estamos ahora Para arriesgarnos A incendios Creo yo Lo que a lo mejor Delante de los sacos Para que no se esconda La gente ahí Que venga a atacarnos Poner un poquito más De suelo de granito De momento voy a poner Solo una fila Hasta aquí Hasta abajo Sí, sí Hasta abajo del todo Hasta donde llegue Vamos a invertir aquí En construcción a saco Todos estos suelos de granito Hasta donde llegue el ratón Vamos a ponerlo todo Que es una salvajada Una de esas obras faraónicas Que tengo yo aquí Habitualmente acostumbradas a hacer Sí Pero que lo vayan haciendo Según puedan Porque ahora mismo Ya tenemos más constructores En la colonia Por cierto Antes de que órdenes cancelar Todo esto me lo canceláis Eso es Volvemos otra vez a suelos Suelos de baldosas de granito A lo mejor lo pongo de fila 2 Pero de momento Vamos a dejar solo fila 1 Para que no haya árboles aquí No les tapen la visión A los nuestros ETC 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 Que se pongan a hacer con granito Que se pongan a hacer Ah, también se puede poner Debajo de los sacos el granito No tenía yo intención De poner debajo de los sacos Deduzco que los sacos Directamente ya ocupan un sitio Para que no haya incendios Bueno, no Sí, pero son de acero Y el acero es incendio Ahora que lo estoy pensando Bueno Vamos a ver Qué hacemos con esto Esto la intención es eso Para que no haya árboles por delante Y no entorpezcan la visión De disparo De nuestra gente Entonces dejamos ya todo esto Y tenemos todos los alrededores Ya marcados Para que se pongan a construir Y a gastar materiales Que gasten materiales Importante Las chaquetas ¿Cómo van? No las están haciendo Gonzalo y Kakashi Aquí saludándose Va dándole ánimos Ese tipo de cosillas Adolfo tiene que hacer limpiezas Construcciones Hemos dicho que habíamos puesto a varios A ver, construcción Están Sofía, Tania Tania también está con la caza mayores Y Gonzalo Que está con la minería Creo que ya no tiene mucho más Que minar Gonzalo Pero qué más podemos poner en construcción Alisa Alisa está con la sastrería Nada Kakashi Que está con la limpieza Megumi Megumi, ¿qué hace? ¿Qué hace Megumi? Doma solamente Doma y transporte Venga, vamos a dejar que Siempre nos va a hacer falta Luego gente en transporte Y Musaraña Hay que volver a colocarle todo esto Vale, vale, vale Prision Vale, todos dejamos eso en un 3 En Tala Tiene que tener un 1 Como todos Todos tienen un 1 en Tala Vale, todos un 1 en Tala Y Musaraña ¿Qué le habíamos puesto? Pues le voy a poner en limpieza No sé qué estaba haciendo Musaraña ¿En qué era buena Musaraña? Vamos a verlo Musaraña Biografía En tiro Tal, tal, tal Intelectual Y luego Popurrí del resto Bueno, Musaraña Te va a tocar transportar Vamos a poner a Musaraña O construcción también Que suba de nivel Tiene poco nivel, nada Vamos a ponerte un 2 en transporte Un 2 en limpieza O un 1 en limpieza Venga, primero limpieza Y luego transporte Ya tienes trabajo Intoxicación por las comidas No tendría por qué Tenemos buenas El cocinero es bastante bueno Y tiene un buen nivel, creo A ver, vamos a ver en cocina Quién estaba y qué nivel tiene Tiene Mark un 11 Y Uga que tiene un 10 Yo creo que es buen nivel Yo ya no sé qué pensar Y un casuario se ha domesticado Claro, eso es lo que nos hace falta en la colina Un casuario Un casuario que no hace nada Porque esto es Obediencia y ataque simplemente Lo podemos utilizar para hacer un ejercicio de casuarios Además tampoco da huevos ni nada Pues vamos a hacer una cosa Le vamos a mandar A la zona de animales Y le vamos a dar caza Es una de nosotros Para convertirse en nuestra comida Así no nos da tiempo A cogerle cariño ni nada Por ejemplo Todo esto también está para minar Gonzalo Tenemos minando todo el mapa Pero creo que ya no queda mapa Por minar directamente Sí, mira, queda aquí otro poquito Pues ala Más acero ¿No íbamos a gastar acero? Pues toma acero Aquí arriba también ha empezado ya a minar todo eso Santa barbaridad, eh Por aquí queda más acero aún Sí, que hay otro pellizco más de acero Componentes no Que se nos van a echar a perder Todo esto es acero Recogerme todo este acero de aquí Y este de aquí Los componentes se nos van a echar a perder Adolfo Sé que estás muy lejos haciendo otras cosas Pero trasládame componentes Richard Traslada componentes Musaraña Traslada componentes Megumi Más componentes Sofía Venta por componentes Venga Que se nos echan a perder Los vamos a necesitar Tenemos cosas que necesitan componentes Como son baterías Para construir Y estos dos Estas dos aeroturbines Se va a decir molinos Así que rápidamente Ir a por eso Traerme los componentes A la colonia Donde estaban aquí arriba Ya están viniendo todos Sí, mira Megumi Musaraña Sofía Perfecto Adolfo Va un poquito más despacio Pero también Ahí llegan todos Megumi se coge un tirón Ahí todos Musaraña se coge uno Sofía se lleva también Dado un tirón aquí Y bueno Y quedan unos poquitos ¿Para quién? Para nadie Adolfo Que va a ir a por Un componente Creo que quedará aquí ¿No? Dos Colasso de Tania ¿Qué te pasa Tania? Intoxicación alimentaria Les afecta un montón Pero si es que están A lo mejor es que esté sucia En la cocina Donde comen o algo así Está hecho unos zorros esto Que acá si está en la enfermería Si no Adolfo ya ha vuelto No, está Musaraña limpiando Perfecto Pues límpiame todo Musaraña Que nos hacía mucha falta Alguien más limpiando Que es que les afecta un montón Por lo que sea ahora La suciedad en la colonia Entonces Arreando con ello Componentes en la colonia Y constructores que se pongan Con estas cosillas ¿Cómo va por aquí abajo todo esto? Vale Van cerrándolo todo Poniendo ya también En parte suelos Pues ahí les dejamos Construyendo 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 Bueno Se meten por aquí Me parece muy curioso Rodean por aquí Para ir a la colonia En vez de por aquí Mejor porque no tenemos Puestos suelos O alguna cosa así Del estilo No sabría No sabría eh Juegando tristemente Lady Se ha derrumbado Y jugando en duda Trestamente Por la habitación Que fue fea No será verdad Va a ver Lady Copiamos este objeto Te vamos a poner Uno de estos también Aquí en la habitación En vez de un tiesto Vamos a ponerte Dos tiestos para ti Y dos mesillas Para ti Eso Dos mesillas para Lady A ver si se le quita la bobada Y dos mesillas Para todos Y lo raro Lo muy raro Es que esta vez No están haciéndose parejas A ver por aquí Dos mesillas Dos mesillas para todos Mesilla por aquí Mesilla por aquí Lo mismo por aquí Dos mesillas para todo el mundo Por si en algún momento Salen parejitas Pero de momento Parece ser que no Que en esta colonia No quieren No se hacen parejas Están tan estresados Y tienen tanto trabajo y tal Que hacen de todo menos parejas Por lo que sea Y Plaga Esta vez Vaca, Ternero y Ternero Bueno Ya los curará alguien Si no se curan Pues son animalillos Entonces son carne para nosotros No quedan infectados Que eso es interesante Entonces al no quedan infectados No hay ningún problema Y tenemos otros animalillos Y es que son tantos animales Luego a tratar y demás Que es que se te quitan Las ganas de tanta leche Entonces de momento Con estos Me interesaría Las vacas A ver Están procreando mucho Las vacas Los terneros y demás Por ejemplo Si nos vamos aquí a animalillos A ver animales Tenemos a ver Un ternero Dos terneros Una vaca Y dos toros Es que para qué queremos dos toros Pues toro 3 Que creo que es el último A llegar Es carne para nosotros Porque toro 3 Solo hace fecundar vacas Y comer Eso y comer Y de comida No es que andemos Tampoco exactamente muy bien Ahora que me estoy fijando Se han comido Todo el heno que tenemos aquí Tienen que recoger Todo este heno Tienen que transportarlo Por ejemplo Los elefantes Tendrían que hacerlo Por ejemplo Pero por lo que sea No lo están haciendo Están haciendo otras cosillas Los animales Entonces nada Vamos a seguir esperando Tania Transportando Recogiendo Vale Perfectillo Por cierto Mandé a Megumi Quitar Y me falta quitar esta otra Que no me había dado cuenta yo Que falta de arriba otra Y todo esto de aquí No llega al cable eléctrico Puede ser O no he tirado yo cable eléctrico A ver electricidad Si Y porque esto no se conecta Reconectar Reconectar ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Nos hemos quedado sin baterías? Parece ser que sí Tenemos aquí dos baterías cargadas Y cero electricidad Vamos a hacer una cosa En cuanto se despierte Sofía O Richard Porque ahora los dos Que son constructores Los vamos a mandar A que se pongan a hacer Estas aeroturbinas Entonces a ver Echamos un vistacillo Sofía sigue en la cama Richard sigue en la cama Tania también se encarga De las construcciones Ahora Pero me interesa Por ejemplo Sofía ¿Dónde vas? Consumiendo buena comida Bueno Y en cuanto termines Trasládame esto Y después Esto otro Venga Toda leche Hazme eso Luego ya te pones a practicar Y lo que sea Pero ponte a hacer las aeroturbinas Que vamos a tirar cable Que nos estamos quedando Sin electricidad en la colonia Y no me da la gana Por cierto Esto lo unimos a las aeroturbinas Pero no está unido a la colonia Habría que poner una unión Por aquí por ejemplo En conducto eléctrico Tiramos este cable Por aquí dentro Y que vaya Recto entero Hasta la unión de aquí Por ejemplo Para tener una segunda unión Podemos hacer Una más Por aquí Es que no está de más Tener más conexiones Incluso una por aquí en medio Por ejemplo Aquí Hasta aquí Y que me construyan Y que me construyan Todos estos cables Que me construyan Las turbinas estas Que va Urgiendo Vale Sofía ¿Por qué no me haces esto? Hazme el favor Las aeroturbinas lo primero Luego ya tendrás tiempo Para hacer otras cosas ¿Dónde vas? ¿Que no me traslades a cero? Ah vale Ya está haciendo Lo que va por acero Ahí donde Gonzalo Entonces vale Si vas a por acero Entonces vale Por cierto Ordenes minar Gonzalo Sigue con esto Que tenemos mucho acero Aquí para la colonia Que tienes que minar Venga Poquito a poquito Poquito a poquito ¿Y sale más acero por detrás? Pues todo el acero para minar A ver hasta dónde llega esta beta Tiene pinta de ser una beta grande Claro Pondría que minase todo esto Pero luego a lo mejor No hay acero por detrás De todo esto Y daría mucho por saco Tenerle Bueno Pues parece ser que sí hay acero Ahí detrás Que por aquí llega hasta aquí Ya por curiosidad Vamos a verle Mira por ejemplo Este de aquí ya no llega el acero Lo podemos cancelar Esa de ahí Casulas de carga Vamos a ver Ubicación del evento Y han caído aquí dentro Con Word Que es como zumo de De maíz o algo así Puede ser O Papilla de maíz No sabría No tengo Por cierto Este anorak Está para vender Hay que venderlo Espero que no se lo vuelvan a poner ¿Quién necesita ser rescatado? Lisa ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Lisa Intoxicación alimentaria No os lo he dicho Que les ha afectado un montón ¿Quién está por aquí cerca? Para salvarte Adolfo que está en cama Nada Uga está cocinando Surma ¿Este arma de quién es? ¿Estamos por aquí Una arma tirada? ¿Una K? Musaraña Equípate tú esta K Por ejemplo Surma tú si estás equipada Pues vamos a ver Vente No No Está Mark Más cercano Rescátame a Lisa Hazme el favor Pobre Lisa Y hay que echarle otro vistazo A ver de todos los que están armados Y quienes no están armados Y demás Buah Se nos acumula el trabajo una vez más Construcción se nos acumula Bien Este aeroventilador lo han hecho Sofía ¿Dónde andas? Jugando al póker Vale Te vamos a dejar jugar al póker Y Richard Consumiendo buena comida Está neutral Richard hazme este otro Hazme el favor Y después de ese Ya está todo ese cable Venga me vale Ese cable Ah quedaría por aquí abajo Surma puedes hacerlo tú Venga hazme ese cable Ya que tenemos aquí Todo este acero cercano Hacerme todo ese trocito ahí de cable Hacerme el favor Que así dejamos ya unido todo esto Aturdido Mark Bueno En estado psicótico Mi amigo Yuta murió Uuuu Como les afecta estas cosillas Por lo menos dejaste a Lisa en cama ¿No? Si bueno Otra cosita es Cago en la leche ¿Cómo la lían estos nuestros? Richard la aeroturbina ¿Dónde vas? Componentes para la aeroturbina Me parece bien Me parece bien Dejarme la terminada Necesitamos que empiecen a cargarse Todas estas baterías de electricidad Así que echarme cable Echarme todo Por cierto Hablando de echarme cable En... Órdenes No En electricidad Conducto eléctrico Esto tendría que ir unido también Por aquí detrás Para que estén todas ellas unidas Y a mayores Tendrían que tener otra conexión Por aquí delante Así unas con otras Para que esté todo Todo unido Por todos los lados Eso es Y llegar a la electricidad Por ejemplo De esta puede llegar hasta aquí Por ejemplo Bueno Pues una cosa más La ternera Vale La ternera A1 la han cuidado Y un asalto Vale Los Several Separate Groves De los Rifle Men Han llegado cercanamente Parece que van a usar zapadores Para hacer un túnel Y evadir tus defensas Y vienen bastante bien armados Una, dos AKs Tres AKs Una KMS Y este que lleva Una RPK Esto tiene pinta de ser un pedazo de arma del copón A ver Penetración 18 Calentamiento 1.4 Siete tiros por ráfaga Rango 36 514 Pues tampoco es muy allá Se parece mucho a las AKs Son muy parecidas todas Por lo que sea Pues vamos a hacer una cosa Casi 40 minutos de vídeo Vamos a dejar el asalto Yo creo que para el próximo vídeo Además recordad Tenemos todavía pendiente El ir con esta gente En cuanto nos queda 18 días A ver si para el próximo vídeo Vamos a A esos diálogos de paz Vamos a volver aquí a mundo Y vamos a ver Cómo defendemos nuestra colonia Porque por dónde han venido A ver que lo vuelvo a mirar Por aquí arriba Pues vamos a venir aquí Todos a este esquinazo Voy a colocar a todos Para que les ataquen Lo más rápidamente posible Que encima tendrán algunos Bastante cadencia de tiro Y les podrán pillar Pues lo dicho Vamos a dejar la partida pausada Lo vamos a dejar por aquí Vamos a ver Qué tal sale el ataque Para el próximo vídeo Cómo me gusta haceros esto Dejaros el ataque Ahí con las ganas Del próximo vídeo Para el ataque Os lo dicho Si os ha gustado Darme un gran like Manita arriba Suscribiros Si no estáis suscritos Dejarme lo que queráis En los comentarios Y nada más Que nos vemos en el siguiente vídeo Chao